La Fundación Hogares Juveniles Campesinos le entregó a Continental Golf una mención de honor gracias al compromiso del voluntariado corporativo con el Hogar Juvenil Campesino de Tabacal, que fue calificado como generoso y noble aporte a la educación de los niños campesinos. Muy agradecido con Continental y todo el voluntariado. A los muchachos de Tabacal con quienes he compartido tantos momentos, les he dicho que los llevo en el corazón, como los llevan en el corazón sus benefactores de Continental Golf. Para los directivos de la Fundación Hogares Juveniles Campesinos, el compromiso de Continental Gold con su labor es una semilla de paz y un aporte al futuro de Antioquia y Colombia. El compromiso de Continental Gold con el Hogar Juvenil Campesino de Tabacal inició en el año 2014, cuando se tomó la decisión de construir la nueva sede que hoy acoge a 43 alumnos, 36 de ellos internos y 7 externos. Todos los estudiantes internos están patrocinados por el voluntariado de Continental Gold.